Estamos considerando con la junta directiva no hacer el sorteo y reclamar el dinero que pusimos la semana pasada para sortear, para devolverlo a la billetera, porque estamos todos muy mal, estamos en una situación muy complicada, Johan está por quedarse en casa, tiene que pagar el alquiler, así que bueno, ahora vamos a hablar en el programa. No, porque ahora tienes 4 dólares más que no tenías. Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Tiburoncí, en este programa donde dos personas compiten poniendo un dinerito y... Qué mal que me hace ver la pantalla. Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero te veo un poco decaído, el programa no tiene la misma presentación que la vez pasada, que estabas todo enérgico. No, supongo que lo que te va quedando del COVID, ¿viste? Todavía te duelen un poco las cosas. Y la semana pasada también estabas. Estoy perdiendo plata, Johan. ¿A vos te gusta perder plata? No, pero pues... ¿Y te gusta perder la mitad de lo que tenías? Bueno, en Tiburoncí no he perdido la mitad todavía. Y yo he perdido más de la mitad. Wow. Bueno, cuéntame, si quieres comienzas tú. Bueno, voy a comentar qué fue lo que pasó. Igualmente, si vieron el programa pasado, ya saben que yo hice una gran ganancia, un gran aporte hacia el equipo de la comunidad para el sorteo. Terminé con 363 dólares, 362 dólares, si no me equivoco. Así que para el sorteo yo agregué, o sea, puse en el pote 112 dólares, que se suman a otro pote importante que hice la semana pasada. Perdón, el mes pasado. En términos de campeonato y trofeos y torneos, tengo dos tiburones de oro y creo que siete nemos de oro. Siete o seis nemos de oro. Mientras que mi contrincante, mi rival, que se está riendo, no sé por qué se está riendo, tiene un nemo de oro. Pero ¿cómo está el capital? Hablemos del capital. Estoy haciendo mi introducción antes de llegar a ese punto. Y en el último capítulo lo que hice fue comprar cien dólares en Solana, cien dólares en Nexo y cien dólares en Shiba. Ok, Shiba. Y lo que sucedió fue, le podré cortar porque ahora estaba haciendo mi parte yo, entonces no quiero que se metan porque yo no voy a molestar a nadie. Simplemente no quiero que me molesten, nada más. Ok, ok, vemos qué se puede hacer en edición. Gracias. Y bueno, todo bajo la mitad, todo. Donde había cien, ahora hay cincuenta y cuatro, hay cuarenta y dos. Shiba vendí porque bueno, yo pensé, honestamente pensé que ya en el último capítulo había bajado muchísimo y dije esto, no recuerdo si dije algo como que mucho más no puede bajar o algo así. Lo podemos poner acá igual, está ahí en el archivo de Eduardo. Lo podemos poner aquí. Está muy bajito, bludo, está destruido. Se va a levantar de ahí. Después voy a volver a caer, pero mientras tanto hay que aprovechar. Ok. Bueno, nada. Y compré Shiba y bajó. Bajó la mitad de vuelta. Casi la mitad. Así que lo liquidé y hoy en día estamos de los trescientos dólares porque este mes había que arrancar con trescientos dólares. El primer mes fueron doscientos, después doscientos cincuenta. El tercer mes con trescientos. Tengo ciento cuarenta y nueve dólares. Es un cincuenta por ciento de pérdida. Líquido tengo los cincuenta y dos dólares de lo que vendí de Shiba porque vieron que Shiba es, digamos, que se puede vender durante la semana. Así que ahí estamos con cincuenta y dos dólares. Que no sé en qué voy a invertir porque... Sí, bueno, eran cuarenta y ocho, pero lo que pasa es que yo... No importa. Cincuenta y dos dólares. Es lo mismo. Son cuatro dólares. No hace la diferencia de mi reputación y todos mis torneos ganados. Son cuatro dólares. No, no, no. Pero tú pusiste las reglas y no las estás cumpliendo en este momento. No. Lo que sucedió es que yo vendí los Shiba y los Shiba eran cuarenta y ocho dólares. Esos cuarenta y ocho dólares los mandé junto con un dinero para el pote que vamos a estar sortiendo hoy. Sí, al final del video vamos a estar sortiendo entre tres ganadores el pote total. Que creo que son ciento o doce dólares mío más un dólar de Johan o algo así. Entonces, en vez de... Lo que hice fue mandar de una cartera que tenía ahí unos Litecoin que es barata la transacción. Y bueno, terminaron siendo cincuenta y dos dólares en vez de cuarenta y ocho. Son cuatro dólares. Cuatro dólares son. O sea, de última no los uso. O sea, no tengo ningún problema. Son cuatro dólares. Cuatro dólares. Pero no los usaré. Ya está. Lo que voy a hacer es comprar... Oye, no, pero ¿cómo te sientes haber comprado Shiba? Cuéntame un poco más aquí. No, es lo que pasa cuando compré un token meme, boludo. Cuando vos crees que mano se puede bajar, baja la mitad. Es lo único que puedo decir. Es un aprendizaje mutuo que estamos teniendo entre el público y yo y el boludo que está acá. Que no hay que comprar los meme token. A menos que esté en la plena subida y ni siquiera. Porque tampoco sabés si es el momento para comprar. Voy a comprar BNB. Voy a comprar Binance Coin porque está muy, muy barata. Aunque detesto Binance. Lo voy a comprar. Creo que 250 dólares Binance Coin es un preciazo para comprar. Voy a comprar 48. Sí, este no llora después. Ahí está. Compro 48. Y eso va a ser todo lo que voy a hacer. Porque obviamente lo que vengo en pérdida que eran 100 dólares de Solana. Ahora son 54. 100 dólares de Nexo. Ahora son 42. Nexo me está matando. Me está matando Nexo. No, acá. Me está matando la otra cartera. Me está matando. Me está fulminando. Por favor, paren con Nexo. Por favor, que haga algo la gente de Nexo. Que recompre token. No sé. Porque me está matando. Mal, mal. Estoy pasando mal. Y Binance ahora tenemos un 49 dólares. 48, 49 dólares. Dando vueltas. Eso es todo de mi parte. Y mucha suerte espero para ustedes en el sorteo que vamos a estar haciendo después de que Johan hable y diga cuánto está. Johan, ¿tú parte? Bien. Gracias, Shiba Father. Por esa participación dentro del programa. Y bueno, por respetar las reglas y usar 48 dólares y no 52. Pero bueno, vengo yo. ¿Te recuerdas que yo tenía 12 dólares por allí que nunca había depositado? Además, me hacía un dinerito extra. Otro que dice que habla de las reglas. Ni siquiera deposita la plata que tiene que depositar. Bueno, pero es como si no lo hubiera gastado. Y bueno, la deposité y ahora tengo 52 dólares para operar. Y en total, en la cuenta tengo 182 dólares. Que eso me hace automáticamente ganador del Nemo de oro de esta semana, ¿no? Señor Eduardo. No podés dar un premio. No podés dar un premio. No podés. Vos estás festejando. Pero pará. Ganó. Tiene más que vos. Pero no ganó nada, en realidad. Tiene más que yo. A ver, corre la cámara esta. Tiene más que yo. Mirame. Por acá, mirame. Te miro, te miro. Dale. Tiene más que yo. Pero no ganó nada. No puede considerarse ganador. O sea, los dos estamos en pérdida. Pero perdió menos, entonces. Perdió menos. Ahí está bien. Pero ganó. No, perdió menos. No le fue a un premio. Un perdedor. Pero entre ustedes dos, ganó. Exacto. O sea, el que perdió menos fue él. Ese fue a la B también. Sí, pero está primero en la B. En el top 3. Tú estás en el top. Pero está primero en la B y vos estás a mitad de tabla. No podés. Pará, pará. Podemos. Yo llamo. Llamo a la comunidad a que comente y diga si se merece o no el Nemo de Oro. Porque loco, está perdiendo. Entonces, no es que me... O sea, me está ganando a mí, pero no ganó un centavo. Es más, perdió. ¿En cuánto estás? Y, pero pará. 182. El torneo no es entre ustedes dos. Te ganó. Vos mismo lo dijiste. Me está ganando a mí. No, no me ganó. No dijiste recién. Me está ganando a mí. No, yo perdí mucho. Él no me ganó. Nada, qué sé yo. Puede ser, puede ser, puede ser. O sea, puede ser que él haya... Él tuvo una pérdida menor que la que tuve yo. O sea, la regla decía, el que termina la semana con más capital es el que gana. Ganando más capital. No, no. El que termina la semana con más capital gana. No, no, no. Para mí es el que más capital gana. Ninguno de los dos ganó. Él sí está por arriba mío. Después de dos meses, ¿vas a crear reglas nuevas? O sea... No, no. Yo solamente considero, y vamos a poner la votación, de que Johan no debería llevarse ningún premio porque está perdiendo plata. No, pues vamos aquí al Nemo titilando. O sea, como tentativo, pero... No, 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 no. Pero sabes que lo merezco. Ni titilando me lo pusieron a mí como me lo merecía ganar. Ni titilando. Pero esto puede ir al bar también. Por eso, esto va al bar de la comunidad. Que la comunidad diga si él se merece o no un Nemo de oro. ¿Cuánto está? 180. De 300 dólares casi perdió la mitad. O al bar del archivo. ¿Qué archivo? No sé. Nada. Dejame acá que la gente diga si él se merece el Nemo de oro, ¿no? Está en 180 dólares, perdió 120 dólares. ¿Cómo le da? 182. ¿Cómo le da? Son dos dólares, Johan. ¿Cómo está con los números chiquitos? Bueno, pero ese número chiquito no tiene 140 y algo. Sí, está arrugada la remera. Para el que me quiera comentar algo, sí, está arrugada la remera. Y cuando la agarré, me la puse y dije que estaba arrugada. Dije, hoy me van a romper los huevos, me voy a poner la campera. Y como hace calor, me saqué la campera. Así que acá está la remera. Está arrugada. Sí, no la planché. Bueno, voy a hacer mi compra. Voy a comprar un Solana que está en 22 dólares. Entonces, está a mitad de precio. Como un 50% de descuento. Entonces, ahí voy con mi Solana. Está todo en off. Está en Cyber Monday estamos. En Cyber Week. Black Friday. Black Friday. Friday cripto. Igual, yo mantengo mi portafolio. Portafolio del mes pasado. Así que voy... Voy en pérdida. Pero me siento bien que gané esta semana. Pero bueno. No ganaste nada esta semana todavía. Que la comunidad diga así. No, no, no. Porque esto es un poco de joda, pero un poco en serio. Pero pará, no le podés dar un premio a alguien que pierde. Razonémoslo. No, pero es que perder relativo, ¿no? Porque en este caso te gané. No. Pero, ¿a quién le ganaste? ¿A ti? ¿A tu billetera? Exacto. No, no, no. No me ganaste. No me ganaste. No, no me ganaste. Pero bueno. Voy a hacer otra compra. Voy a comprar 20, casi 30 dólares en Cake. Y así cierro mi semana. Ganadora, obviamente, con Cake y Solana en el portafolio. Entonces, si quieres, discútelo. La comunidad no puede votar. Pará, pará. Vamos a ir acá ahora. Ya cerramos. No, primero vamos al sorteo. Vamos al sorteo. Son tres ganadores. Entonces, ¿cuánto y cuánto, cuánto? Ahora no me acuerdo cuánto ganaba cada uno. Búscalo por allí. Creo que era 60, 40 y 30 y pico. 37, algo así era. 33, me parece. 33, creo que sí. Porque él puso un dólar. Literal creo que ponía un dólar. Igual creo que voy a tener que ir a los archivos y también busco esta partecita. Bueno, por lo menos digamos los tres ganadores. Y ya sabemos después cuál es el orden. Los tres ganadores. Vamos a sorteados. Bueno, ya. Estoy buscando el video. Estoy buscando el video. Ah, ok. ¿Lo haces vos? Sí, sí, sí. ¿Vos estás grabando pantalla? Porque yo no estoy grabando. Ah, yo estoy grabando. Sí, acá estamos grabando pantalla. Como es lo de volver al estudio. Va a ser conectado un cable y ya sale todo andando. Plug and play. ¿Cree que haga tiempo? En este bache ponemos a dos. No, no, no. En este bache te lo hago así. Te lo hago así. Hablemos vos y yo. No puedes ya hacer un premio, boludo. Pero las reglas dicen que el que terminaba con más plata mensualmente... No, no, no. En ningún momento dijimos eso. Él que con más plata... Acá es donde puse la pausa y busqué el archivo diciendo vos el que termina con más plata. Nunca dije eso. No, no, pero por eso te digo. ¿Qué es? ¿El balance general? Más vale. O el... Vamos, vamos al archivo. Nunca dije eso. O sea, sí, terminá con más plata, pero tenés que estar ganando. No podés estar en pérdida que tenés un premio, boludo. O sea, los dos están perdiendo, pero él terminó con más plata. O sea, perdió menos. Entonces te ganó. Yo no considero que me haya ganado, literalmente. Pero ¿con cuánto terminaste vos este mes? No, el mes pasado yo terminé bien. Ahora, como estoy esta semana, estoy... Estoy como todo el mundo mal, en 50% de pérdida. Y él perdió el 40%. Entonces te ganó por un 10%, ponele. A mí no me ganó. O sea, no me ganó. No, yo no considero que sea así como una competencia mano a mano de que él me gana porque perdió menos. Y pero si la intro lo decís, esto es una competencia entre dos personas, es mano a mano. Ya tengo acá el sorteo, si quieres, para elegir los tres ganadores. Hacé el sorteo, después seguimos hablando. Listo. Entonces voy a elegir tres ganadores. Es irracional que le den el premio. Irracional. Porque no ganó nada. Pero, pero escucha, escucha. ¿Te acuerdas que hiciste un sorteo de los Relic de... ¿Cómo se llama? Sí. De la espadita, no me acuerdo del arco, no sé qué. Un arco y flecha. Bueno, no, nunca apareció el ganador. Ah, es verdad. ¿Quieres que lo sorteemos acá, de una vez? Dale, sortealo, mételo ahí en el cuarto. Listo. Entonces, elegir ganador. Ahí está invirtiendo criptomonedas. Sorteo de fin de mes, más de 100 dólares. Elegir ganador. Perfecto. Vamos a darle zoom acá, para que... Cuatro ganadores tiene que haber. Sí, 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 sí. Primer ganador es Comunidad de Tasker Global. Dice, wow, los amigos en realidad son unos duros, los dos. Ánimo, curate del COVID. Y, bueno, fuerza desde Venezuela. Amigos desde Venezuela nos está mandando... Bueno, a ti te mandó saludos y, bueno, te curaste. Acá estoy. El segundo ganador es Fernando Sam. Dice, excelente canal. Ah, bueno, el primer ganador tiene cuatro me gustas. O sea, se merece el primer lugar. El tercer ganador es Omar Cáceres. Agrándote algo, dice. No sé si es bueno o malo este comentario, pero... Excelente. Excelente, me encanta. Igual nos tiene que escribir si quiere recibir el premio. Entonces allí... Allí hablaremos, señor Omar. Me encanta. Y, por último, el ganador del arco y flecha es... Gabriele Tartaglia. Bueno. Dice, hoy voy a probar a Tani. Ok. Sí, recuerden que los ganadores tienen que tener, obviamente, cuenta en a Tani para recibir este dinero. Nada. Contáctense. Mándenle un mensajito. Y... O vamos a estar igualmente tratando de contactarlos nosotros. Así hacemos el reparto. Ahora sí, cerramos acá. No voy a hacer así como un... Porque si no se extiende mucho el programa y no es la idea. La idea es que ustedes pongan y usen el raciocinio de decir, ¿Cómo le das un premio a alguien que perdió? Porque es alguien que perdió. Bueno, pero pongámoslo así. O sea... No, 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 pongámoslo de ninguna manera. La única realidad es que acá los dos perdimos dinero. Tú estás en la primera división. Primera división. Si yo, si yo... No, 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 no. Si yo hoy hubiese tenido más dinero que vos, o sea, que hubiese perdido menos, no tendría la cara, honestamente, de decir, soy el ganador. Pero eso lo dices porque perdiste. O sea, obviamente. No, 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 no. Vamos a ponerlo así. Y si la semana que viene es al revés. Yo tampoco me quiero un Nemo. No quiero un Nemo si estoy perdiendo. No puedo... Es como festejar un empate. Es como festejar una pérdida. Pero el otro también perdió por más goles, ¿entendés? Bueno, pero si eso te hace ascender o mantenerte en la liga. Perfecto, ¿no? O sea, hay que celebrarlo. No ascendiste, no ascendiste nada. Descendiste también. Estás en descenso. Es como Boca-River. Boca juega un partido, pierde 3-0 y River festeja porque perdió 2-0. Y los dos descienden. Una locura. No podés darle un premio a ninguno de los dos. Bueno, ya la gente dirá. Esa analogía te gustó. Pensalo así, dejá tu comentario. Sí, premio a Johan. No, premio a Johan. Entonces deberíamos meter un tercer premio. Como un tercer premio. Claro, el premio a los perdedores. Un Nemo de madera, ponele. El mejor perdedor de la semana. Bueno, un Nemo de madera, sí. Eso sí, hácelo. No, no, no. Yo quiero pelear el Nemo de oro allí con la gente. No, dejá que la comunidad lo decida. Sí. Listo. Bueno. Ya está. Cerramos. Nos vemos entonces mañana en... Ah, no. Mañana es lunes. Mañana es lunes. Bulbasuver. Nos vemos mañana en Bulbasu. Sí, y en la unscrito. Nos vemos mañana en Bulbasuver. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¿A qué le ganaste? Te hago una pregunta. O sea, hacer la regla. Si es la final, ponele. La final del campeonato. Sí. De la Copa Libertadores. Sí. Y con un empate, Newr gana la Copa Libertadores. ¿Qué no vas a salir a festejar? ¿Cómo con un empate, Newr? Ponele, con un empate gana el campeonato. No la Libertadores. El campeonato de la A. ¿No vas a salir a festejar? Porque empató. Es festejar que perdimos contra el Independiente y salimos campeones en el 2004. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Son p***s. Son p***s. Son p***s. Son p***s. Son p***s.